Muchas gracias a todos nuestros participantes por estar acá conectados a esta hora del día. Les recuerdo que vamos a realizar una charla informativa sobre el programa de Magister en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Permítame brevemente saludar al equipo de admisión que nos acompaña el día de hoy y nos va a estar apoyando en todo lo relacionado al proceso de postulación, documentación, fechas claves, etc. Y también quiero saludar a nuestro profesor, profesor Matías Sanfuentes, es director académico de nuestro programa, es profesor asociado del Departamento de Administración de nuestra facultad y de formación académica es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un PhD en estudios psicoanalíticos de la Universidad de Excess en Inglaterra. Solo recordarles que esta charla está siendo grabada y que va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Sin nada más que agregar, adelante, profesor. Muchas gracias, Leonardo. Y muchas gracias al equipo que ha hecho posible esta presentación. Y bueno, en primer lugar, darles una bienvenida a todos y todas a esta charla cuyo objetivo central es poder contarles algunos aspectos centrales de la universidad, de nuestra facultad, pero particularmente del programa, de manera que ustedes puedan tener una visión amplia de lo que hacemos y lo que nos interesa precisar y focalizarnos en el programa. Y ojalá también, ojalá poder entusiasmarlos de que puedan trabajar con nosotros. Ese es como un objetivo importante. Voy a hacer esta presentación y después vamos a dar tiempo para poder contestar preguntas de distintos índoles que ustedes puedan tener. No sé por qué no me... Bueno, en primer lugar, ¿por qué elegir la Universidad de Chile? Fundamentalmente porque es la universidad con mayor trayectoria en Chile, con una amplia oferta de programas de magíster y doctorado en todo Chile, y bueno, con una larga tradición que creo que nos respalda en términos de la oferta académica que entregamos en las distintas facultades. Y en particular, obviamente, en la FEN, que es el lugar donde realizamos. Y creo que eso es importante en términos de uno de los pilares de nuestra formación que tiene que ver con el desarrollo de la excelencia. Ahí mostramos un poco, claro, tenemos ocho presidentes del Banco Central, 90 académicos, 10 centros de investigación y 19.000 egresados que forman parte de nuestra facultad. Y todo ello nos muestra un poquito la excelencia que es uno de los pilares, como les decía, que tratamos de entregar en todos nuestros programas, tanto en la formación de pregrado como en la formación de posgrado, porque tenemos una de las escuelas de posgrado más grandes de Chile, con una oferta súper amplia y que obviamente nos sitúa en un lugar bien importante. Entonces, creo que ese es un factor bien relevante en términos del contexto en el cual se desarrolla nuestro programa. Por otra parte, contarles algunas cosas que tienen que ver con la facultad. En primer lugar, otro de nuestros pilares tiene que ver con poder entregar una visión global. y eso tiene que ver con los vínculos internacionales que, como facultad, desarrollamos tanto a nivel de los docentes, de los alumnos y las relaciones internacionales, en términos de los programas de intercambio que existen, y de un factor que es bien importante dentro de la escuela de posgrado, que son la semana internacional, que se desarrolla dos veces al año, en julio y en enero, en donde durante una semana abrimos cursos en un formato intensivo que ofrecen una serie de profesores y profesoras de distintos países que lo que buscan justamente es dar una formación en áreas específicas, de punta, y en las cuales ustedes pueden participar cuando sean estudiantes y obviamente si les interesa posteriormente también. También tenemos un programa de inglés, digamos, en business, y una serie de convenios con universidades extranjeras en diferentes lugares del mundo. Yo creo que todos estos factores, y creo que esto nos tomamos en serio desde el punto de vista de la oferta que tratamos de hacer, y que realmente existe una apertura importante al exterior. Cuando vienen los profesores y profesoras a la semana internacional siempre están sorprendidos y gratamente, digamos, sus reacciones, lo nutritivo, lo interesante, y lo inédito también que es tener esta experiencia, que no se da en la mayoría de las partes. Así que creemos que eso es un sello que tratamos de encarnar y de realmente llevar a la realidad. Entonces, bueno, entrando un poco más en lo que tiene que ver con nuestro magíster, en gestión de personas y dinámica organizacional, diríamos que tenemos tres objetivos centrales. El primero tiene que ver con poder problematizar y analizar desafíos organizacionales y de equipo, y creo que este tema de problematizar y analizar es un eje que atraviesa nuestro programa, en términos de que buscamos poder generar una mirada crítica que busque ir más allá de todos los procesos que ocurren a nivel de las organizaciones y equipos. Y esto es importante en términos de cómo poder aplicar conceptos, teorías y prácticas de gestión de personas y dinámica organizacional como dos puntales que son claves en nuestra formación y que voy a detallar un poquito más adelante. Y en tercer lugar, algo que es relevante en términos de cómo poder proponer soluciones que estén basadas en la evidencia para enfrentar desafíos organizacionales. Tenemos un grupo de profesores y profesoras que están trabajando en temas de punta y que están sustentados en investigación, o bien también en profesores y profesoras que están en el trabajo, en organizaciones reales, en consultorías y en otras intensidades que obviamente nos muestran y nos dan otro perfil y otra mirada sobre la posibilidad de enfrentar y generar soluciones en las organizaciones. Por otro lado, esto es importante en términos de que nuestro magíster está acreditado por la CNA, por la Comisión Nacional de Acreditación, recientemente reacreditado por cinco años, y eso nos da un respaldo en términos del acceso a becas, pero también nos indica que lo estamos haciendo bien, que obviamente hay áreas que tenemos que mejorar, pero la reacreditación nos resitúa en un contexto en donde una entidad extranjera o sea extranjera, una entidad externa, valora y soporta un poco lo que estamos haciendo. Y por otro lado, también contarles que nuestra facultad está acreditada nacional e internacionalmente por la AACSB, que es la acreditadora de programas de negocio más importante en el mundo, y que solo un 5% de las escuelas de negocio ostentan esta acreditación, y en particular que nuestra facultad es una facultad, es una organización pública, y por lo tanto le da un carácter doblemente relevante en el sentido que nos sitúa en un grupo bien pequeño en términos de los estándares que damos. Bueno, creo que estas son palabras generales que voy a tratar de describir de manera más específica, y creo que lo que es sustentir acá tiene que ver con cómo poder entregar un desarrollo integral en conocimientos y en habilidades, situándonos en distintas temáticas que nos pone en un desafío importante. Entonces creo que donde me gustaría concentrarme más tiene que ver con la malla, porque eso nos permite hacer un foco más específico con respecto a qué elementos son los que tratamos de fortalecer. Bueno, en primer lugar tenemos un ciclo básico de cursos que son eventualmente homologables. En primer lugar, un curso de métodos estadísticos que es importante como base para alguna asignatura que tenemos en nuestro programa, y por lo tanto es particularmente relevante que las personas que quieran refrescar sus conocimientos estadísticos o que no han tenido una formación estadística puedan hacer este curso. Tenemos un segundo curso de formación básica que es en recursos humanos, que es una panorámica general sobre los distintos subsistemas de recursos humanos, que también permite a las personas que vienen de otras áreas, de otras áreas de las ciencias sociales u otras áreas donde no han tenido cursos básicos de recursos humanos, puedan ponerse al día y puedan tener una formación homogénea al resto de sus compañeros y compañeras que sí la tienen. Y en tercer lugar, un curso de perspectiva gerencial que en general yo tiendo a pedir y sugerir que todas las personas lo puedan hacer porque creo que nos sitúa en una primera entrada en términos de cómo entender los procesos de gestión de personas desde una mirada estratégica gerencial que es justamente el foco o uno de los focos centrales que tiene nuestro programa. Entonces, aun cuando mucha gente ha hecho en su formación como ingenieros comerciales, industriales, muchas veces es importante que lo puedan tomar para poder tener una entrada al programa. Como les digo, estos cursos pueden ser homologables, pero muchas personas los toman justamente para entrar de a poco al programa. Y después tenemos el ciclo de formación avanzada donde uno diría empezamos a tener esta mezcla entre las asignaturas que están más orientadas al área de gestión de personas con una perspectiva más funcionalista de procesos estratégicos en esta área y por otro lado cursos que tienen más que ver con la línea de dinámica organizacional. Creo que esto es una cuestión relevante en función de que nuestro programa es un programa bastante inédito en el contexto nacional e internacional ya que trata y yo creo que lo logra de buena forma de poder dar esta mirada integral sobre lo que es los procesos organizacionales. Es decir cómo orientar una formación que permita que nuestros estudiantes puedan desarrollar una mirada estratégica gerencial de los recursos humanos pero que esa formación y esa mirada esté complementada con un análisis crítico y dinámico de cómo esos procesos se insertan en la vida organizacional. Entonces partiendo un poco por la perspectiva más gerencial en recursos humanos nosotros hacemos ponemos el foco en dos subsistemas que nos parecen claves y que tienen una función estratégica significativa. La primera tiene que ver con la dirección estratégica del desempeño y las compensaciones porque entendemos que para poder transformar las organizaciones necesitamos tener sistemas de desempeño y de compensaciones que realmente permitan que las personas se sientan atraídas vinculadas porque su desempeño es reconocido por la organización y por lo tanto ese es un curso muy clave para nuestro programa. Y en segundo término tenemos el curso de relaciones laborales y estrategia empresarial porque entendemos también que la dimensión de las relaciones laborales en las organizaciones cumplen un rol bien clave y central. Como ven claro nosotros no tenemos cursos de capacitación o de selección porque nos parecen que son cursos menos estratégicos para la formación que queremos entregar. Y en segundo término tenemos dos cursos en este ciclo de formación avanzada que apuntan a la dimensión de la dinámica organizacional. En primer lugar tenemos el curso de liderazgo organizacional que es una asignatura distinta en este programa porque tiene un diseño de taller experiencial que se realiza durante cuatro días fuera de Santiago realizado en un marco de trabajo en torno al liderazgo que hemos desarrollado en la facultad desde hace treinta y cinco y más años. Y por lo tanto hay una experiencia acumulada interesante donde tratamos de que la formación no sea simplemente cognitiva teórica sino que haya una experiencia concreta en donde las personas puedan poner en práctica qué es lo que es el liderazgo y cómo se trabaja en torno a los grupos y las organizaciones. Y en segundo término tenemos un curso sobre estrategias para el cambio organizacional porque entendemos que la dimensión del cambio ocupa un lugar clave en el mundo organizacional actual y que por lo tanto no es entender simplemente el cambio como un evento que se desarrolla en determinado momento en las organizaciones sino cómo situar la dimensión del cambio como una mirada transversal que nos obliga en el contexto actual a estar pensando cómo transformamos y nos transformamos en el contexto de los cambios más amplios. Y en tercer ámbito que yo creo que es como es el primer curso metodológico que damos en un sello importante que tiene que ver con el curso de investigación acción 1 que también es un curso aplicado y que ¿por qué investigación acción? Porque nuestro programa es un programa que busca desarrollar habilidades profesionales no es un magíster en ciencias sino que es un magíster profesional y eso yo creo que es bien importante en términos de la investigación lo que a nosotros nos interesa es cómo desarrollar habilidades de investigación que puedan estar al servicio de las prácticas concretas en las áreas de gestión de personas y eso es bien significativo en el sentido de decir bueno ¿cómo podemos hacer que la investigación nutra nuestra práctica concreta? Y la manera en que pensamos epistemológicamente esa acción es justamente en desarrollar habilidades y capacidades para desarrollar investigación que esté puesta en la acción y este primer curso es el que nos abre y nos orienta hacia ese paradigma y después tenemos seis cursos de profundización de amplitud que eventualmente son cursos que pueden estar sujetos a modificación pero que conforman una malla que es probablemente la que ustedes tendrían si es que tomaran el programa lo voy a mostrar de manera más desordenada pero creo que tiene sentido en términos de las perspectivas en primer lugar los cursos más desde el área funcionalista que diría que el primero tiene que ver con el comportamiento organizacional que es un curso que busca desarrollar una mirada en términos de los procesos a nivel individual grupal y organizacional y de entender la forma en cómo las organizaciones operan y cómo esa dinámica impacta en estos tres niveles es un curso de corte más funcionalista y que busca nutrir un poco la dimensión de la gestión de personas en segundo término tenemos el curso de gestión de la diversidad cultural que es un curso yo diría mixto en términos de que recoge ciertos aspectos de la dinámica organizacional pero que pone en el centro una perspectiva que problematiza lo que significa para las organizaciones contemporáneas trabajar en contextos diversos y obviamente poner en el centro lo que implica en términos de las diversidades de género lo que significa el trabajo en términos de la diversidad en los distintos niveles jerárquicos y obviamente también en lo que implica hoy día una sociedad que es multicultural y que por lo tanto nos pone desafíos que son tremendamente complejos y por lo tanto es un curso bien importante para lo que es la gestión hoy día y el tercer curso que uno diría está en esta línea es el curso de People Analytics que es una asignatura que nos parece clave en el mundo hoy día en términos de cómo poder pensar y generar herramientas para el manejo de grandes datos para la gestión de personas y por lo tanto entender que hoy día la gestión de los datos es clave en los procesos de selección capacitación gestión del desempeño etcétera y por lo tanto es un curso que pone esta perspectiva que está en la vanguardia hoy día para poder proveer herramientas concretas que permitan a nuestros estudiantes operar en el mundo organizacional actual y después tenemos dos cursos del área de dinámica organizacional uno es el curso de coaching y consultoría organizacional que nos parece importante en términos de cómo generar herramientas de coaching y consultoría no solamente para poder desarrollar estas herramientas en términos de personas que puedan ser consultoras sino que entender también que la capacidad de liderar hoy día está vinculada justamente al desarrollo de habilidades de coaching para poder impactar a los equipos con los cuales trabajamos es decir si hoy día no entendemos el liderazgo de los equipos y de las organizaciones sin una perspectiva de desarrollo estamos quedando atrás en el sentido de cómo generamos equipos más dinámicos y que logren tener una perspectiva organizacional en la forma en cómo trabajamos y el otro curso que está en la línea de la dinámica organizacional es el curso de análisis crítico de la gestión organizacional que lo que busca es poder mirar el management desde una mirada más amplia y por lo tanto entender cómo el management está situado en la frontera desde el punto de vista de fenómenos como la sustentabilidad la gestión de la responsabilidad social la misma dimensión del género y la interculturalidad pero pensar el management poniendo en cuestionamiento algunos de sus supuestos más racionales y más funcionalistas entonces es un curso que lo que hace es problematizar lo que significa la gestión y bueno desde la línea más investigativa tenemos el segundo curso de investigación acción 2 donde ya empezamos a formular lo que es el proyecto de grado que se desarrolla justamente a través de esta actividad que es el taller de tesis o AFE que viene en paralelo o viene a continuación del curso de investigación de acción donde ustedes desarrollan un proyecto de investigación que es un proyecto de investigación aplicado es decir lo que nos interesa es poder recoger la experiencia que ustedes están realizando en sus prácticas concretas y en su trabajo para poder problematizar y poder levantar instancias que requieren ser exploradas a través del levantamiento de datos y de la generación de propuestas de intervención que puedan ayudar a la organización a mejorar en determinados ámbitos particulares ese es más o menos el programa y los focos específicos que desarrollamos después si tienen dudas me las pueden hacer para que podamos profundizar en algunos temas más específicos y algunos temas que son importantes en función de la estructura nuestro programa tiene una duración de cuatro semestres el horario que es bien relevante se desarrolla viernes entre las 5.30 y las 21.30 y los sábados de 8.30 a 18 horas tres veces al mes a veces puede ser menos pero en promedio tenemos clases tres veces al mes y ese es el valor que tiene el programa para que ustedes lo sepan bueno eso se puede ir mirando después de manera más detallada ¿cuál es el formato de clases? tenemos un formato híbrido pero sincrónico ¿qué significa esto? que no es que hayan clases online y por otro lado clases presenciales lo que tenemos son clases sincrónicas donde nuestros estudiantes tienen la obligación de asistir un 50% en forma presencial pero también pueden tener un 25% en clases de asistencia online para facilitar bueno personas que estudian en provincia y que les puede ser difícil venir todo el tiempo en el caso que ustedes puedan tener más del 50% en formato presencial se disminuye la exigencia online sincrónica pero no al revés ¿ya? importante que las clases pueden ser grabadas o no dependiendo lo que termine cada profesor en general hablo de mi experiencia yo en general grabo las sesiones creo que es una buena manera de que las personas que no pueden asistir en ninguna de estas dos formas puedan tener acceso al trabajo que se hizo y me imagino que en general nuestros mis colegas lo hacen también así y es importante el código de conducta que tenemos que tener las clases online porque creo que aquí lo que nosotros incentivamos es a la participación activa en clase de que puede haber un compromiso de encender la cámara y obviamente que exista puntualidad sabemos que trabajar desde la casa o desde el lugar en donde estén en un formato online es muchísimo más desafiante y a ratos bastante difícil porque inevitablemente las personas que están presencialmente están en un nivel de interacción con el docente de manera mucho más directa y hay una interacción que es más directa o sea es más entre compañeros y compañeras con el docente y por lo tanto eso genera una necesidad que las personas que estén en un formato online puedan estar más presentes y a ratos eso no ocurre y se produce una diferenciación por más que nosotros como profesores y profesoras tratemos de hacer una vinculación constante y que nuestras clases estén pensadas siempre desde una mirada práctica en que la práctica ocupe un lugar clave y central en todo lo que ofrecemos y que la teoría obviamente esté al servicio de eso y bueno ¿cuáles son los requisitos que ustedes tengan un grado de licenciado o título profesional equivalente? es decir con un nivel de contenido y duración que corresponda al grado de licenciado a la Universidad de Chile que tengan una experiencia laboral de al menos dos años nos parece que menos de ese tiempo hace difícil que una persona pueda tener un bagaje que le permita contribuir o que contribuir al grupo es importante que las personas puedan tener ese bagaje mínimo para que pueda haber una cierta homologación en términos de los componentes nosotros tenemos un comité académico que obviamente puede considerar el análisis de otro tipo de antecedentes y también vamos a tener siempre entrevistas de evaluación durante el proceso de selección bueno creo que estos asuntos son posibles de ser vistos en más detalle si tienen dudas digamos las modalidades de pago pueden ser en cuota sin interés vía PAT también pago vía webpay y también pago al contado si se paga al contado se obtiene un 5% de descuento las consultas por los descuentos se lo tienen que hacer posteriormente a nuestras ejecutivas y ejecutivos para poder estar al tanto de cómo pueden acceder al programa este es nuestro contacto bueno ustedes nos conocen así es que eso creo que he sido lo más breve posible y espero haber sido lo más claro también posible en la presentación así es que dejo de compartir y quedamos abiertos a preguntas comentarios están habilitados los micrófonos profesor están habilitados los micrófonos por si desean hacer sus preguntas y también el chat veo acá Nicolás hola buenas tardes yo soy Nicolás consulta más o menos cuánta gente ha participado en los últimos magísteres que ustedes han desarrollado en la universidad más o menos tú dices en el de gestión de personas o sí en el de gestión de personas en específico bueno yo mira yo diría que tu pregunta es relevante porque obviamente los últimos años estuvo atravesada por la pandemia y por lo tanto la pandemia desajustó todo en el sentido que tuvimos que ir a 100% online y se generó también un desajuste en términos de los tiempos y yo te diría que eso produjo una baja de estudiantes pero que se ha revertido en la actual generación son 25 personas lo que te da un número que yo diría es bastante bueno en el sentido que nos permite tener un núcleo que permite la discusión el intercambio y claro años anteriores teníamos un promedio de 30 personas a veces más pero diría que por ahí diría que la generación ante anterior eran alrededor de 15 que fue como la más baja que tuvimos pero que estuvo justamente atravesada por la pandemia crisis económica y todo lo que conocemos que nos ha afectado en los últimos años y más o menos el rango etario o más bien la gente que ha participado en el magister cuál es el perfil del estudiante o de qué carreras provienen comerciales psicólogos por ahí debe andar el sí yo creo que el perfil es bien heterogéneo yo creo que eso es interesante porque yo te diría que el promedio de edad estaría entre los 30 y los 35 años pero tenemos gente más joven y también gente mayor yo te diría que la gran masa de personas viene en el ámbito profesional desde hay bastantes alumnos de psicología también ingenieros comerciales ingenieros industriales personas que vienen del ámbito de la gestión pública sociólogos trabajadores sociales pero te diría que es un mix interesante con gente que viene del sector público gente que viene del sector privado que ocupa cargos en la línea que vienen del mundo de recursos humanos pero otras personas que vienen de ámbitos más no necesariamente recursos humanos que vienen del mundo TI o bien de gestión financiera que están tratando de hacer un giro por el interés que les ha generado el trabajo y la relevancia que tiene la gestión de personas hoy día no solamente para el área de personas sino que también en la gestión específica las gerencias generales o sea la gestión de personas hoy día es mucho más transversal de lo que era antes y por lo tanto la preocupación por ello es bien importante yo creo que eso yo te diría que eso es bien importante para nosotros en función de que claro este es un magister que se da en una escuela de negocio y por lo tanto tal como les decía esta asignatura de perspectiva gerencial parte marcando la mirada estratégica que nos interesa desarrollar yo creo que eso distingue a otros programas que se dictan desde las escuelas de psicología principalmente muchas gracias en lo personal yo estoy evaluando justamente la posibilidad de tomar un magister el próximo año en realidad es un desafío profesional ojalá lo pueda concretar el próximo año yo actualmente trabajo en el área trabajo hace más de 15 años en recursos humanos temas de administración de personal y remuneraciones y la verdad es que lo veo como una alternativa bien viable la verdad es que se ve bastante interesante de hecho este año tuve un pequeño acercamiento con temas de people analytics entonces la verdad es que encuentro interesante que hayan sumado el tema a la valla si ya llevamos dos versiones digamos del curso entonces yo creo que una asignatura madura desde ese punto de vista y creo que que nos permite mirar esa dimensión que cada vez va a ser más importante con la inteligencia artificial y con el manejo de datos como una dimensión central hoy día en la gestión de personas y en la gestión de las organizaciones en general claro en el fondo las empresas como más grandes por hoy como que ya le han puesto un poquito la manera de poder en el fondo construir bases de datos tener bien clara en el fondo la calidad de la información y eventualmente poder desarrollar estos programas pero no sé yo conversando con mi jefatura y gerente creemos que hay harto espacio justamente para poder acercar la tecnología la innovación al área y de pronto preguntarse cosas que que hoy no nos preguntamos en realidad eso es sí me parece bien ya yo creo que eso por mi lado no sé si alguien más muchas gracias profesor quiero ocupar este espacio para darles la invitación para la mañana vamos a tener una clase abierta sobre dinámicas urbanizacionales y resiliencia en equipos de trabajo también se va a hacer el día de mañana a las 18.30 horas y está auspiciada por nuestro programa de Magistra y Gestión de Personas así que no sé Nicolás si tú quieres asistir o ya estás inscrito acá acabo de dejar el link para que te puedas inscribir y mañana te vamos a enviar el enlace también le dejo abierta la invitación a todos nuestros participantes para que puedan vivir la experiencia de estudiar en nuestro programa de Magistra no sé si alguien tiene alguna pregunta convalido convalido en el G3 profesor acá Jessica Morales nos pregunta si hay algún diplomado que convalide que se convalide con este Magister digamos si tenemos nosotros tenemos dos diplomados que que eran convaliables uno era el diplomado en gestión de personas y por otro lado también el diplomado en coaching y cambio organizacional sin embargo hemos tenido una mutuación digamos en este año porque el diplomado en gestión de personas va a tener otro cauce las personas que lo hicieron obviamente pueden convalidar los cursos porque eran son parte de la formación avanzada pero desde a contar del próximo año el diplomado en coaching y cambio organizacional va a ser un diploma de postítulo y por lo tanto los estudiantes que hagan ese diplomado van a estar cursando los cursos con las personas del Magister entonces claro ya la la homologación ya no va a existir sino que van a ser digamos ustedes se van a tocar con alumnos y alumnas que estén si tomaran el programa que van a estar haciendo ese programa pero bueno esos son los dos diplomas que hasta este año podrían ser homologables con algunos cursos del Magister gestión de personas y coaching y cambio organizacional ¿qué dice la pregunta? el Magister convalida con algún MDA yo diría que no pero bueno hay cursos que obviamente pueden ser homologables no tengo clara esa pregunta yo te podría ayudar Matías mientras con eso directamente homologables o como que que sea como un traspaso directo no lo tenemos no así como va a pasar el próximo año con el diplomado que estaba comentando el profesor pero los alumnos que cursan Magister con nosotros ya sea el de gestión de personas o el Magister en finanzas Magister en marketing van a tener un valor bastante rebajado y también van a poder rebajar tanto los cursos electivos como los cursos de formación inicial del programa por ende van a tener una carga una carga un poco más baja y también un costo mucho más más rebajado al programa entonces en vez de hacer un MBA en dos años lo van a estar haciendo más o menos en doce meses en promedio volví a hacer una pregunta no sé si lo mencionaron durante la presentación ¿cuál es la fecha tentativa del inicio del próximo programa? Entiendo que aproximadamente mayo mayo de hecho quería pedir la palabra para comentarles lo mismo nosotros ya estamos con las postulaciones abiertas para el para el 2025 tenemos un calendario tentativo lo más probable que obviamente todavía se están barajando las agendas con cada académico pero tenemos ya más o menos cuáles serían las fechas de inicio y término y bueno lo interesante es esto de partir tan temprano de la postulación primero que todo es aprovechar buenos descuentos que hoy en día tenemos por descuento o sea por matrícula anticipada de esta manera también les otorga tener un mayor número de cuotas para pactar el pago que estos serían son y sin interés y fijar la UF con en pesos con fecha de octubre noviembre va a depender de cuándo se matriculen y así aprovechar también este descuento y no tener que pagar con valor UF de mayo de 2024 2025 si el programa por ejemplo parten pagando en abril o en marzo del 2025 tendrían 24 cuotas si parten si postulan ahora y comienzan a pagar por ejemplo en noviembre vamos a tener casi que 30 cuotas en promedio y está sin interés y un valor UF mucho más rebajado así que los dejamos a todos invitados para que se contacten con su ejecutivo y comencemos desde ya quizás a evaluar las postulaciones este programa como había comentado Matías está acreditado por lo tanto en octubre noviembre se abren las postulaciones a las becas ANIR para los que no son funcionarios públicos así que también podrían quizás aprovechar esa instancia y postular a ese beneficio que son externas a la universidad pero todos los años tenemos uno o dos alumnos que se adjudican las becas no sé si hay más preguntas ahí dice si hay becas para funcionarios públicos nosotros tenemos un descuento que es para funcionarios públicos que es de un 15% pero hoy en día como estamos con este descuento por pronta postulación y matrícula que es de un 25% yo creo que quizás les conviene mucho más postular o sea optar a ese descuento y en febrero en marzo están las becas para funcionarios públicos ya el problema que el resultado de las becas ANIR para funcionarios públicos se publican a fines de mayo comienzos de junio cuando el programa ya habrá iniciado entonces ahí el postulante tiene que evaluar si igual cuenta con los recursos para continuar con el programa aunque no se adjudique la beca porque vamos a tener como un tope entre las pechas de matrícula lo que sí se hace que si el postulante por ejemplo se matricula en diciembre de este año y en junio se adjudicó la beca ANIR como funcionario público a nosotros nos llegan los respaldos de la adjudicación y nosotros obviamente devolvemos todo lo que el alumno ya haya pagado de manera particular Jessica adelante hola buenas tardes mira no me quedó un poquito claro el tema de la modalidad de las clases no sé si podrían explicar un poco más yo soy de región yo soy de la ciudad de Antofagasta y también estoy por un sistema de turno yo trabajo en la rúgura minero entonces se me complica un poco más el hecho de poder asistir de manera presencial yo tomé un diplomado con ustedes ya lo terminamos y lo hicimos claro de manera online diplomado impecable súper bien pero quisiera saber qué facilidades tenemos respecto a ese Majesta porque a mí me interesa tomarlo y posterior también un MBA quisiera saber cuál es la modalidad en caso de no poder asistir de manera presencial ¿están así el hecho del 50-50 considerando la distancia y la modalidad de mi trabajo también que es un poco complicado? Mira yo diría que nosotros tenemos varias personas estoy pensando en la actual versión que trabajan en el ámbito minero y te diría que no hemos tenido tanto problema entiendo que el sistema de turno obviamente dificulta no sé cuál es tu caso particular pero claro lo que tratamos ojalá es de que las personas puedan asistir a ese 50% por lo que justamente decía en términos de la experiencia de aprendizaje entonces claro uno puede entender que hay situaciones especiales pero como digo es como la norma que tratamos de impulsar pero bueno creo que lo importante es que es estar lo más cercano a eso y que pueda así tener una presencia que pueda asistir de alguna manera porque los diplomados claro mutaron los diplomados en todas las universidades mutaron de manera casi total al formato online de hecho nosotros en la escuela de administración no tenemos ningún casi ningún diplomado presencial y eso ocurre en casi todas las universidades del mundo la formación ejecutiva tuvo un cambio sustancial con la pandemia entonces en ese sentido claro no es comparable un magíster con un diplomado pero bueno eso es lo que te podría decir que es importante la presencialidad o sea que haya un porcentaje en que pueda que nuestros estudiantes puedan estar ahí y puedan aprovechar las instancias específicas que eso ofrece no sé si fui claro Jessica 7x7 si ahí está un poco viendo claro yo creo que lo que es es que en la línea donde yo trabajo yo trabajo en la línea operativa yo tengo mi título y obviamente quiero perfeccionar y desarrollar mi carrera en este ámbito y todavía bueno yo me titulé hace poquito me titulé hace como una vez cuatro o cinco meses y tomé de inmediato un diplomado con ustedes y claramente el desarrollo de carrera es súper importante para poder llegar a otros a otros niveles y poder aportar desde otras perspectivas y bueno desde esas miradas que obviamente yo todavía no estoy en una línea de mando superior estoy todavía de hecho en operaciones claramente con la intención como mencionaba de perfeccionarme y es por eso que todavía estoy siete por siete estoy siete por siete día y noche y bueno la gente me imagino que es la que toma los magisteres son gente que tienen turnos ejecutivos o sea que no es no es mi caso entonces ahí por eso le preguntaba un poco el tema de la facilidad en este caso porque claro sería mucho más desafiante en mi caso el tomar este este magister y claramente yo lo quiero tomar ese era mi foco o sea de más podría viajar una vez al mes quizás quizás pero igual ahí me quizás te tope en siete por siete el siete por siete que estés en que no estés en faena digamos es que trabajo en faena ah ya o sea pero siete no es siete no es siete faena y siete descanso ¿no? claro claro es siete faena y siete descanso pero el otro siete por eso le decía a lo mejor una de esas podría viajar quizás una vez al mes no sé si eso se podrá bueno ahí tendríamos que verlo tendríamos que evaluarlo quizás te podría te podría tocar dos veces al mes en algunas situaciones claro te toca dos veces dos fines de semana libre y creo que eso se podría mirar digamos creo que se entiende que hay situaciones que escapan al control digamos y habiendo interés bueno creo que es un desafío obviamente mayor las circunstancias en las cuales tú estás pero todo se puede conversar diríamos perfecto muchas gracias después quizás podemos compartir contigo Jessica el calendario para para ir mirando mientras tanto las fechas probables de viaje de clase etcétera sí de todas maneras voy a compartir mi correo para poder obtener la mayor información y poder presentarla a mi empresa porque igual está este magíster estoy viendo si es que la empresa me lo me lo financia que yo creo que sí así es que por eso es que estoy tan interesada Jessica hoy te voy a mandar un correo con la grabación de esta charla y también te voy a dejar enlazado con la admisión así que así va a ser mucho más fácil la comunicación profesor no sé si usted desea dejar algunas palabras de cierre no simplemente agradecer la presencia el poder compartir con usted esta lo que estamos haciendo en el magíster siempre es bueno saber que hay interés por lo que estamos haciendo y bueno invitarlo si es que que puedan ojalá postular y bueno transformarse en futuros egresados de la facultad de economía y negocios de la universidad de chile así es que eso muchas gracias por su participación por las preguntas y por el interés así es que ojalá nos veamos en la entrevista si es que deciden postular muchas gracias leonardo y denis por su participación y por llevar a cabo esto y eso que tengan una buena tarde muchas gracias profesor gracias para todos gracias chicos por estar aquí presentes que estén muy bien y nos vemos estamos en contacto que estén muy bien chau chau gracias Gracias.